Me automutila el corazón, no me molestaré en buscar responsable, bajaré con prisas al supermercado, compraré malestar y olvidar el pecado, leeré, leeré, leeré los mensajes de un paquete de caminar, un paraguas, un documento de pulsera y un recorrido de tu volumen, de la manera cambiarlo, lo haré, corrección, acusión, la materia, el matano, la área, candidato y el parcial desamparado, subiré los sensores en el náufrago, entre interruptores, arrobaré el vicio y la lavadora, mandaré a coser los botones, mandaré a la luz de la falada y me olvidaré de la luna, combate mi corazón, 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 corazón con cordura, seré un hombre de bien, haré con la simulación del tren, un ciudadano ideal, un vegetal intelectual, tendré tangente, dinero, una babardina y un sombrero, tal vez sea extraño, pero ya no gritaré, yo soy espartaco, al fin podré decir que soy un esplavo, al menos ya no gritaré, yo soy espartaco, al fin podré decir que soy un esplavo. Y creo que así ha de ser. Desde Andorra nos hablan de las noticias, fueron elecciones el pasado 7 de abril, la semana pasada, justo hace una semana pasada.